¿Pero en qué cabeza cabe que el doctor Luna te va a vender? ¿Por qué tendría que hacerlo? Porque a él no le importa este lugar. Todavía no entiendo por qué lo compró. Y menos todavía, ¿por qué mi mamá aceptó llegar a un arreglo con él? Sabiendo que es el mejor amigo de Justo Ramírez. La situación económica en ese momento no estaba como para ponerse quisquilloso. ¡Ay, qué bueno que regresó la luz! Pues mi mamá se volvería a morir si viera que los animales de ese hombre están pastando en lo que era la huerta. No nada más ella. También tu padre que adoraba sus árboles. ¿Cuándo se va a imaginar que lo que cuidó con tanto cariño se iba a convertir en un corral? Pero eso no va a ser por mucho tiempo. Yo me voy a encargar de levantar la huerta otra vez. Sé que van a tener que pasar muchos años antes de que los árboles empiecen a producir. Pero lo voy a conseguir. Ay, hija. A veces me sorprende tu ingenuidad. ¿Por qué? ¿Eh? Porque estoy dispuesta a todo para recuperar lo que siempre fue de mi familia. Si estas tierras las hubiera comprado Justo Ramírez, ni siquiera perdería el tiempo. Pero al doctor Luna estoy segura que lo voy a poder convencer. Pues si esa es la forma de que Alejandro se convence, entonces haz lo que te está pidiendo. No, de ninguna manera. Es que esa sería la mejor forma de probar que Alfonsina es tu hija. Y de que no quieres hacerle ningún daño. Por favor, déjame decir estupideces, ¿sí? A esa niña no le voy a dar ni las buenas tardes. Me costó mucho trabajo hacerme de esa propiedad. Y aunque siga nombre de Álvaro, es mía. Bueno, tampoco es para que te pongas así. Bueno, es que si no te has dado cuenta, el problema con Francisca se provocó precisamente por ese maldito manantial. Tú lo estás diciendo. Un maldito manantial. Y no importa si hay que olvidarse de él. Tal vez sea la manera de cortar de raíz con todo esto. ¿Sabes qué? Estoy hasta la coronilla que me estés ordenando la vida. Eso se acabó. No voy a volver a aceptar ni una más de tus brillantes ideas. Efectivamente, son brillantes por lo que es a ti. No se te ocurre nada. Y si mi hijo está separado de esa, infelices por mí, por nadie más. Pues te felicito. Pero te advierto que no voy a entregar lo que me costó tanto trabajo conseguir. Ni a Alfonsina Valdez, ni a tu primo, el enfermero ese, ni a nadie. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Buscas a alguien? Sí, a ti. ¿Y para qué soy bueno? ¿Te acuerdas que me dijiste que si quería platicar con alguien o distraerme o salir a algún lado te buscara? Sí, claro. Y me acuerdo muy bien. Bueno, ¿y qué de todo eso quieres hacer? ¿Platicar, distraerte o ir a algún lado? O más bien las tres cosas. No sé, lo que sea. Bueno, pues entonces hagamos todo de un jalón. ¿Qué te parece? Bueno, ¿ya cenaste? No, todavía no. ¿Y qué tal si vamos a comer algo a los portales? Bueno, me encanta la idea. ¿Y no tienes que avisar en tu casa? Ay, no. No, para nada. Bueno, pues entonces vámonos. Bueno, ¿y no estabas ocupado? No, ¿qué voy a estar ocupado? Má, ¿de qué puedo servirte? Se trata de mi abuelo. ¿Qué le pasa? Es que no sé bien, pero en la mañana que estaba trabajando se cayó y... Él dijo que se había tropezado, pero yo lo conozco y estoy segura que trae algo que no quiere decir. Vale, con la información que me estás dando es muy difícil que pueda ayudarlo. Ya lo sé. Por eso quiero pedirle que vaya a verlo, para que le dé una revisada. Yo le pago la consulta de una vez. No, 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 por favor. No, no es necesario. Con mucho gusto voy a checar a otro abuelo. Pero si el asunto no es de emergencia, preferiría ir mañana si no te importa. Claro que no, sí, ya bastante. Está haciendo con tomarse la molestia de echarse el viaje hasta la hacienda. Muchas gracias y buenas noches. Encantado. Ay, 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 antes de que se me olvide. Le quiero pedir otro favor. No le vaya a decir a mi abuelo que yo lo mandé. ¿Por qué? Porque no quiero que sepa que estoy preocupada por él. No te entiendo, pero como tú quieres. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta mañana. Aquí andas. Vine a buscarte, porque como no te has aparecido a cenar, pensé que ya habías vuelto a dar el azotón por ahí. ¿Tanto argüendo y por un tropezón? ¿A poco crees que a cada paso me voy a andar yendo de hocico? ¿Qué te quita? ¿Qué te dé una revisadita el doctor? Por lo menos hazlo para que yo esté más tranquila. Si no tengo nada, mujer, de veras. Es que si algo te llegara a pasar, yo de plano me muero. Mi amor, no te apures que no me va a pasar nada. Tú verás que yo voy a enterrar a todos los que viven en esa sierra. No, eso júralo. Porque como andan las cosas, los ramires no van a sobrevivir. ¿Por qué lo dices? Nadie me ha contado nada, pero tengo la impresión de que algo muy serio está pasando. Algo que está acabando con la poca tranquilidad que hay en esta casa. Todos andan muy quisquillosos. ¿Y tú crees que la hija de Francisca y Rigoberto tenga que ver en esto? Seguramente. Yo de plano no entiendo por qué no dejan en paz a ese par de muchachos. ¿Por qué ha de ser? ¿Porque les encanta fastidiar la vida a los demás o qué? No. Ándale, vamos a cenar. No, 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 no. Voy a poner un poco de agua a los caballos. ¿Quién sabe por qué? Pero está saliendo muy poca. Ah, también en la cocina. Han de estar arreglando en una tubería o algo así. Sí. Vamos, vamos. Bueno, vamos. Ay, ay, ay. Sí, de verdad. ¿Alejandro? ¿Así que quieres aprovecharte de nuestro parentesco para sacar ventaja, no? No sé de qué me está hablando. No te hagas la tonta. Convenciste, Alejandro, de que como eres su hermana, te corresponde la parte de su venencia. Pero déjame decirte, estás perdiendo el tiempo miserablemente. Porque de mí no vas a sacar ni un solo centavo. Yo de usted no quiero nada. Y aunque pueda ser mi padre, lo único que siento por usted es asco. Lo mismo dijo. No sabe cómo le pido a Dios que no llevemos la misma sangre. Pues te vas a cansar de pedírselo. Porque eso ya no tiene remedio. Ah, otra cosa. Te prohíbo que andes regalando agua de una niña. No se mete en lo que no le importa. ¡Lárguese! De veras que eres mil veces más tonta de lo que pensé. ¡Lárguese! ¡Lárguese! ¿Cómo lo odio? ¿Cómo lo odio? ¿Cómo lo odio? ¿Se largaron sin decirme nada? Pero si ya sabías que el viaje era hoy. Y si no nos despedimos fue porque no apareciste en todo el día. Ese no es pretexto. Y me parece el colmo que te hayas llevado a Bárbara precisamente en este momento. No creo que se merezca irse de vacaciones después de lo que hizo. Bueno, es que nuestra hija necesita un poco de tranquilidad. Por eso estamos aquí. Mira, Pilar. Ya estoy llegando a mi límite. Y no voy a tolerar que Bárbara y tú me traten como a un sirviente y no me den mi lugar. Ya estuvo bien de que no me tomen en cuenta para nada. Ay, no exageres. Entiende que... Y cuando regresen vamos a hablar muy seriamente los tres. Porque o las cosas cambian o se olvidan para siempre de mi respaldo económico. ¿Qué te dijo? Ay, hija. Está furioso. Y con toda razón. ¿Por qué no nos despedimos de él? Ay, mamá, si lo hubiéramos hecho capaz que nos deja sin viaje. Ay, hijita. Es que se me hace que no fue buena idea dejar a Alejandrito en este momento. Ya verás que muy pronto voy a estar con él. Ay, y juntos vamos a formar la familia más linda que jamás hayas visto. Pues todavía falta que te crea que el hijo que estás esperando es suyo. No tendría por qué no creerlo. Júrame que no le vas a decir a nadie la verdad. Ay. ¿Cómo es posible que no le tengas confianza a tu propia madre? No es que no te la tenga, mamá. Pero te conozco. Y sé que a la menor oportunidad vas a estar desembuchando todo con lujo de detalles. Así que júramelo. Júramelo. Está bien. Te lo juro. Ayúdame. Hola. Hola. ¿Qué tienes? Nada. Junto a los problemones que tú te cargas, de veras que no es nada. De todas maneras, me gustaría que me lo dijeras. Pues es que... Acabo de encontrarme a Héctor. Iba con Maru y la llevaba bien agarrada de la mano. ¿Y eso qué tiene? Nada más falta que te moleste, que tenga amigas. Lo que pasa es que Maru no es cualquier amiga. Le encanta a Héctor. ¿Cómo lo sabes? Lo sé, Illa. Acuérdate que trabajo con doña Norma y pues me entero de muchas cosas. Pero aunque lo hayas visto con Maru, eso no quiere decir nada, madre. Para mí sí. Porque siento que para Héctor todas las mujeres son más interesantes que yo. No empieces con eso. No me gusta que te estés echando tierra todo el tiempo. Es que es la verdad. Yo no le importo a Héctor. Nunca le he importado. Dime qué tengo que hacer para que se dé cuenta que nadie lo va a querer tanto como yo. ¿Qué de veras estoy tan dada a la fregada? Ay, no, no digas eso, claro que no. Lo que pasa es que eres muy insegura y sobre todo muy celosa. Y eso no está bien. De celos ni me hables porque tú eres mil veces peor que yo. Bueno, en eso sí tienes razón. Creo que las dos tendríamos que hacer un esfuerzo por cambiar. Tenía planes de irme a estudiar fuera, pero se me hace que ya no se va a poder. ¿Por qué no? Después de lo que pasó con mi hermano, no me animo a tocar el punto con mis papás. Yo creo que si de veras quieres estudiar una carrera, deberías luchar por eso. Gracias. Pues sí, pero a lo mejor después. Y yo creo que ahorita sea un buen momento. ¿Sabes? A pesar de lo de tu hermano, que debió haber sido horrible para ti y para tus papás, yo te envidio. ¿Por qué? Porque como sea, pues tienes una familia más o menos estable. Y yo nunca he tenido eso. Sí, me daba cuenta que no te sentías un gusto en casa de los Luna. Para nada. A ti te gustaba Bárbara, ¿verdad? Sí, pero eso ya pasó. Y luego la que te gustó fue Male. ¿Por qué terminaste con ella? Male es muy buena onda, pero la verdad es que nunca me enamoré de ella. ¿Y en este momento te interesa a alguien más? ¿Por qué me lo preguntas? No, por curiosidad nada más. Ya es bien tarde, me tengo que ir porque no avisé. ¿Te acompaño a tu casa? No, no hace falta y muchas gracias por la invitación. Espero que nos volvamos a ver. Claro, cuando quieras. ¿Esto quiere decir que aceptas casarte conmigo? Sigo pensando que es una locura. Entonces tu respuesta es no. Mi respuesta es... Esta. ¡Oh. 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 Por favor, no te des por vencida No vengas a decir eso Cuando el primero en darse por vencido fuiste tú y corriste a buscar a Bárbara, ¿no? Hijo, ¿te hablan? ¿Por qué no contestas? ¿Quién? Bárbara Anda, no la hagas esperar, te está llamando de larga distancia Bueno Hola, te estoy hablando desde Houston solamente para decirte que... Pues que siento mucho que hayas tenido problemas con mi papá por mi culpa No te preocupes por eso No, sí me preocupo Porque no quiero que eso destruya la maravillosa noche que pasamos juntas Bárbara, tú y yo tenemos que hablar Sí, sí, pero en cuanto regrese Adiós ¿Qué pasó? Nada Por lo visto estás de malas Espero que descanses para que amanezcas de mejor humor Descansa, cariño ¿Ya viste en la hora que es? ¿Dónde andabas? Fui a cenar con Héctor A ver, a ver ¿Cómo estuvo eso? Lo que pasa es que me lo encontré de casualidad Y así de la nada me invitó a cenar ¿Te molesta? No, mi vida, pero... Pues me hubiera gustado que me avisaras Es que no pensé que me fuera a tardar tanto, ma Hija, no quisiera que te hicieras muchas ilusiones con ese muchacho El que te haya invitado no quiere decir nada Una mujer sabe cuando le interesa a un hombre Hablas como si tuvieras mucha experiencia en el asunto No la necesito Ay, por favor, no le vayas a decir nada a Male Porque ya sé que ustedes se platican todo ¿Pero cómo crees que le voy a hablar a Male de tus cosas, mi amor? Buenas noches Que descanses Ah, caray Hasta que apareciste, ya estaba yo preocupado por ti ¿Qué te pasó? Nada, y baja la voz que Rigoberto se acaba de dormir ¿Ya regresó tu mujer? No, nada más el niño Oh, pues ¿Y Mirna? Se quedó en San Luis Potosí ¿Haciendo qué? Mirna No va a regresar nunca Me dejó por otro Dios mío Te he estado buscando por todas partes ¿Qué estás haciendo aquí? Nada ¿Qué? ¿Otra vez estás llorando? ¿Qué no entiendes? Que es muy doloroso para mí haberme separado de mi hijo Pues entonces, ¿para qué se lo entregaste a tu marido? Porque estoy segura de que con él va a estar mucho mejor que con nosotros, por eso Pues entonces aguántate, no estés fastidiando Ándale, vamos Te buscan en la sala ¿Quién? Una persona que dice que te conoce y que tiene que tratar un asunto importante contigo ¿Qué persona y qué asunto? No sé ¿Vas a bajar o no? Allí está Buenos días Buenos días No sé si te acuerdas de mí Por supuesto que me acuerdo ¿Qué se te ofrece? Vengo en representación de Alfonsina a entregarte esto Es una demanda de divorcio Amor, amor, amor Nació de ti Nació de mí